Como no morras, este próximo video por ahí se hace una canción que se llama Menortie El estilo por ahí de Conjunto Primavera y la vamos a sacar más o menos al estilo de ellos Está grabada en una corrión de fa, así la vamos a sacar aquí Quiero decir que es una corrión de fa, no está muy fácil para tocarla Este, pero Ya con práctica Lo digo yo, de mi parte no se me hizo más fácil, de repente para otras personas sí se la hace más fácil Pero vamos a sacarle aquí, como les dije, en el tono de do mayor en una corrión de fa Vamos a ver A ver si pueden Este, disculpen los errores Si es que hay unos errores Y disculpen que estoy repitiendo porque acabo tomando una Una bolsota de galletas Bueno pues, va más o menos como siempre en tiempo normal Y luego lo voy a hacer en tiempo despacho Que si miran errores pues Los voy a hacer en tiempo despacito para que ustedes lo puedan Lo puedan hacer más despacio Pues sí, verdad, con mejor precisión Va Vamos a ver si sale mejor Así va más o menos, ahorita lo vamos a hacer en tiempo despacio Y luego lo voy a hacer en despacio y más Despacio en segmentos La canción va más o menos así Lo bueno que todo lo que vamos a hacer va a ser, este, jalando para afuera Casi cuando trabajes la escala de do La escala de do, una corrión de fa Todo lo que vas a hacer en su mayoría Va a ser todo jalando para afuera Así que en ese, en ese sentido pues sí está Un poquito más, se te facilita un poquito más El tocar esa Pues sí, verdad, esa Estamos violando aquí las Mensajes que nos dejan aquí en el face Vamos a hacerla despacio y va con la canción La canción Vamos a hacerla más despacio ahora La primera parte es Hace como un trinero aquí con estos dos Este y ese Te brincas de volada Vas a trabajar Traten de trabajar los dedos que estoy usando Que estoy usando para que ustedes trabajen los dedos correspondientes Otra vez Luego lo que vamos a hacer otra vez Eso va a ser Luego ahí se cambia de octava Para que miren aquí como es que juegan este conjunto de primavera y otros aculpaciones juegan con las octavas Porque si pueden hacer lo mismo acá abajo Para no moverse Pero mueven las escalas Tanto en la corión como en el saxofón También en la corión El saxofón se va para octava de arriba Eso va Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Una vez más despacito Hola ¡Gracias! 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 El adorno que sigue va Lo voy a dividir en tres partes La primera parte va a ser Sería Segunda parte Tiempo de espacio Tiempo de espacio Tiempo de espacio No ves más, más despacio Tiempo de espacio Tiempo de espacio Y Tercera y última Voy a hacer Ya después de eso, lo demás es sencillo, es fácil Y esa es la parte más difícil de toda la canción Chequen cómo va Eso va a hacer No es que quiera volverte a mirar Y ahí va a ser un adornito con el acordeón Chequenlo No es que quiera volverte a mirar Voy a hacer algo así Solo puedes trabajar en forma sencilla Primero, despacio Seguimos Ahí es una pasadita segunda Ese es un adorno sencillo Luego, Isa va a hacer otra muy similar a esa Bueno, el picoteo va a ser un poquito diferente Va a ser un poquito más picoteada Chequen cómo es Primero va a ser Segunda va a ser Seguimos Ahorita sigue un adorno Este que hicimos ahorita fue de segunda Ahorita sigue uno de primera Y eso otra vez lo mismo que hicimos La colonia donde vives hoy Ahí la hace La colonia donde vives hoy Cuatro veces Salida Ahí hace una preparación Ahí mete una preparación La colonia donde vives hoy La colonia donde vives hoy Lo hace Fíjate acá y luego acá Hay dos, tres botones Una, dos, tres Es una preparación Se parece donde yo no vivo Cuando después de que dice eso Va a meter un adorno de tercera ahí ¿Dónde yo no vivo? Eso ahora se va a hacer de ese fondo De esa manera Sería Sería Uno, dos, tres Cuatro Sí, claro Tiempo normal No es por eso que en tu casa estoy ¿Qué más sigue ahí? Es por eso que en tu casa estoy Es por eso que en tu casa estoy Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para que viste por tu amor Pensarás que lo enseñe por tu amor Pasadita segunda Una más sencilla de hacerlo sin trineo Son tres pizadas Una, dos, tres, cuatro Pero fue porque ando confundido Eso otra vez el adorno que ya hicimos en la introducción Lo dice Ahí va a meter un adorno de pura curia Así ya lo hicimos Seguimos Y de noche me sentí perdido Otra vez Yo creí que andaba donde vi Y de noche me sentí perdido Lo demás se va a repetir Lo demás se va a repetir Y ya después de la terminación Va a ser muy sencilla No sé qué me trajo hasta aquí 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 Suscríbanse al canal aquí de Ricardo Barrera También les encargo la página de facebook.com Diagonal acordeonista 100% Saludos y échale ganas de la acordeón Comentarios, sugestiones Lo que quieran